¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿Qué es la cirugía bariátrica? Ese sería el título de nuestro tema y soy el Dr. Ricardo Blas Azotla con alta especialidad en cirugía bariátrica, con la especialidad en cirugía general y cirugía robótica, con mis certificaciones correspondientes en cada consejo de las especialidades. La respuesta al tema de si la cirugía bariátrica es para todos es muy rápida y es muy fácil y podríamos terminar aquí. La respuesta es no. No es para todos los pacientes. Se requiere de un proceso de selección perfectamente protocolizado para que un paciente califique a la cirugía bariátrica y hoy por hoy metabólica. Se requiere tener conceptos muy claros, legislaciones muy claras y estructuras institucionales con cirujanos bariatras certificados. Punto número uno. La selección de los pacientes que nosotros hacemos en función de un proceso tan importante como es el paciente con obesidad, es que la cirugía bariátrica entrará, colaborará, se complementará por medio de todo un protocolo. Un protocolo de un equipo multidisciplinario donde el líder del grupo es el cirujano bariatra. Sin embargo, hay nutriólogos, endocrinólogos, internistas, una gran cantidad de colegas que participan en los equipos multidisciplinarios. ¿Y cuáles son los pacientes que califican para la cirugía bariátrica? En nuestro país hay una norma oficial mexicana y hay todo un proceso de tipo profesional que se debe de realizar. Punto número uno. Califican a aquellos pacientes que tienen una enfermedad como la obesidad con un índice de masa corporal arriba de 40. Con ese solo parámetro ya califican. Ahora, ¿qué es el índice de masa corporal? Es la relación que todo ser humano tiene entre la talla y su peso. De tal manera que si tiene un índice de masa corporal mayor de 40, califica. Punto número dos. Califican también a aquellos pacientes que aún con 35 de índice de masa corporal, tienen cualquiera de las otras enfermedades que acompañan a la obesidad. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las metabólicas más frecuentes, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, el hígado graso, la apnea del sueño, la osteoartritis. Y así nos podríamos ir con una lista de aproximadamente 24 enfermedades que acompañan a este tipo de pacientes. También califican todos aquellos pacientes que han intentado más de tres veces durante dos años con planes nutrimentales, con fármacos, con actividad física, etc. Reuniendo todos estos componentes, el paciente solamente alcanza a perder peso del 10%. Viene entonces la oportunidad para los pacientes que van a cirugía bariátrica y metabólica, porque una vez que nosotros ya tenemos todos estos datos captados de los pacientes, nos establecemos en dos tipos de cirugías. Las cirugías que son restrictivas, es decir, le hacen comer menos al paciente. Y las cirugías que son malabsortivas y las mixtas. Entonces tenemos tres tipos de cirugía. Actualmente realizamos como un estándar de oro, como el resultado de mejor tipo de cirugía bariátrica y metabólica, al bypass gástrico, que es una derivación de lo que normalmente se absorbe en el estómago. Pasa a través de una unión que hacemos del estómago con el intestino delgado. El estómago se reduce en una cantidad mínima, 50 mililitros. Se le hace una anastomosis o una conexión del estómago al intestino. Un metro después se encuentra con todos los jugos pancreáticos y gástricos en otro metro. De tal manera que hacemos que el alimento que antes se empezaba a absorber, que se empezaba a metabolizar en el estómago, ahora lo va a hacer unos dos o dos metros y medio después de ese sitio. Con esto nosotros hacemos que los alimentos que ocasionan los grandes problemas de tipo metabólico, como son las grasas, los carbohidratos, empiecen a sufrir un proceso de absorción a un nivel diferente. Con esto nosotros logramos hacer un control muy importante del peso, pero también de esas enfermedades que el paciente puede tener. Y la otra cirugía es una cirugía restrictiva, llamada muy comúnmente manga gástrica. Y lo que hacemos es una reducción de un porcentaje importante del estómago. El estómago se recorta, el estómago se le hace una forma como de manga justamente. Y ahí con un sistema de grapeo, que es la forma en que separamos al resto del estómago, este resto del estómago sale del cuerpo del paciente y el paciente queda con una cirugía restrictiva. Es decir, va a tener que comer menos, sí o sí, porque ya no le va a caber más. Entonces tenemos cirugías restrictivas como la manga gástrica, cirugías malas sortivas y restrictivas como es el bypass, que es un fenómeno mixto. Y con esto nosotros logramos ayudar al paciente entre un 85 y un 90%, una vez que ya no tiene oportunidades con ningún otro recurso. Él ha agotado todos los recursos como acabamos de mencionar y estamos ante una eventual situación quirúrgica misma que tenemos que protocolizar, repito insistentemente, porque ningún paciente puede llegar de un día para otro al quirófano. Ningún paciente debe llegar de un día para otro a una cirugía bariátrica y hoy por hoy metabólica, sino que debe pasar todo un proceso de selección, un proceso de evaluación, un proceso de explicación, porque además el paciente tiene que entender que la cirugía bariátrica y metabólica forma parte de un conjunto de medidas con las que él ahora tiene que luchar con una forma diferente y adaptarse de manera gradual. Y además nosotros tenemos que darle un seguimiento. Esa es la otra parte también interesante de la cirugía bariátrica y metabólica. No es el acto quirúrgico como cualquier otra cirugía donde nosotros extirpamos algún órgano. No, aquí estamos modificando la anatomía del aparato digestivo con el objeto de que el paciente tenga los mejores resultados. Y los mejores resultados se dan a través del tiempo, de la educación de los pacientes y de la ayuda que nosotros les vamos dando a través de su evolución posoperatoria. Todo este proceso pre, trans y posoperatorio es acompañado por nosotros, los cirujanos, los expertos, que estamos en un equipo para ayudarlos a todos ustedes. Hoy 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, podemos llegar a la siguiente conclusión. En este momento no existe algo más importante, más trascendente en la vida de un paciente con obesidad como es la cirugía bariátrica y metabólica. Los invito precisamente a no llegar a este procedimiento que ya es un acto quirúrgico, pero si es así, estamos a sus órdenes.